Música Volvemos a empezar, la historia se escribe de nuevo A enorme velocidad, lo señalé De irse tú verás, de loco la piedra hasta su traña Salvarla como tenemos y con valor Paraíso fue, y verte no se fue Que vamos adentro, un héroe dormido, levantado Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Difícil senda sin tener, mirando un pico sin desfallecer Quiero tranquilos del corazón, temer su pecho con arco Aquel mañana que se olvidó Volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar Música Música